El Conejo Ay, vayanse preparando, ay, vayanse preparando, que el Conejo va a salir, búscalo aquí, que búscalo allá Un encuentro genial, digamos, que puedan traer espectáculos de Santiago Amil y creo que el mes de enero es un mes de despliegue de cultura Felicito a toda la organización de Santiago Amil y evidentemente a la municipalidad por traer este tipo de espectáculos Lo que salva a cualquier ciudad, a cualquier pueblo y todo lo que pasa es la cultura, nada más Una experiencia increíble, emocionante y rico disfrutar algo al aire libre Me gustaron cuando tiraron los globos, los papeles Es una comuna maravillosa, yo siempre he visto que este es el país de Peña Flor La verdad que felicitaciones también al alcalde porque él hace todos estos eventos importantes para la comuna Y que haya más integración en la parte social, en la parte de comunicación con la gente Y que vea que también nosotros tenemos derecho a ver cosas lindas e importantes Bueno, estamos terminando ya una nueva jornada de Santiago Amil en Peña Flor y estamos felices La respuesta de la gente ha sido extraordinaria Tenemos miles de personas, familias, adultos mayores, niños que han estado disfrutando de esta hermosa obra Ya cuarto verano consecutivo desde que llegamos a esta gestión que estamos apostando por la cultura No queremos, y lo vamos a seguir manteniendo con mucha fuerza Que sea la capacidad económica aquella que limite el acceso de la cultura de los peña florinos Así que estamos muy felices con la respuesta, muy felices con la actividad Emocionados también con el cariño de la gente ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!